Pymes, Perú. En estos casos nunca existe ese tema de negro o blanco. La ciudad que tiene la necesidad de designar cuál va a ser, dónde va a ser el lugar del mercadero mayorista, ha dicho, va a ser en Santa Anita. Y por favor, a partir de la fecha, ya ese ya no se va a llevar al mercado mayorista. Pero eso no quiere decir que efectivamente todo lo que está en tránsito, etc., ya uno tenga que perderlo o tenga que producirse algún problema de estos. Y también es cierto que no es cierto que toda la mercadería va a llegar en un solo momento. Probablemente lo que se vaya recién a despachar dentro de un mes, desde ahora se les puede decir, señores, se dan una vueltita y caminan 6 kilómetros más. Lo que quiero decirles, a veces nos hacemos idea de que hay cosas que son blanco o negro. En estos casos no es así. Le cuento que incluso negociando con los comerciantes mayoristas, hemos llegado a flexibilizar muchísimas cosas. No queremos hacer solamente los horarios de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Pero, señor, es que sería ridículo que llegue un camión a las 2 de la tarde y no pueda entrar. ¿Cuál es el plazo que tienen para trasladarse? Mire, en principio el tema de plazos, yo diría que a medida que los comerciantes van llegando allá, la mayor parte de los que han ido allá, y hay como 40 o 50 mayoristas, mayoristas que están operando, sobre todo en el tema del reenvío, ya no quieren regresar a la parada. Están en un sitio limpio, seguro, sano, tienen espacio, tienen luz, o sea, en realidad tienen servicios higiénicos, tienen servicio médico, tienen servicio de emergencia. O sea, la gente una vez que llega allá, ya no quiere salir. ¿Esos atrasos se debe a un tema de operatividad en la institución o a qué se debe? No, se debe a que, bueno, hemos tenido dos semanas, uno con dos feriados y el otro con un feriado adicional, y entonces lo que estaba programado para salir miércoles, no sé si salió miércoles, salió jueves, salió viernes, pero eso está decidido, tenemos el dinero, tenemos el presupuesto, está lanzado el proceso. ¿El plan para este grupo de...? Está diciendo que vamos a remodelar seis pabellones y que solo cuando se termine... No, 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 no. Los seis pabellones del señor Belmont, de la gestión del señor Belmont, se van a terminar de hacer, y cuando se terminen, probablemente allí se alojen los fruteros, el mercado maravista de frutas, que está en un proceso de degradación muy similar al de la parada. Y ya hemos tenido visita y contacto con los dirigentes que quieren hacer el traslado. Ya lo que tenemos alberga todo lo que hay en la parada. ¿Pero qué se estaría haciendo para estos comerciantes que están al entorno, a estos estimadores, que son un número importante? Esa es la pregunta del billón. Tenemos una estrategia muy bien montada, muy bien diseñada, la señora alcaldesa también les dijo a ellos, ya tenemos la estrategia, con un poquito de paciencia. Porque si no... Lo que pasa es que la gente está con la incertidumbre, como usted comprenderá. Tranquilos, aquí el tema es, tenemos 40 años esperando. Pymes, Perú. Pymes, Perú. Gracias por ver el video.